Poesía Lo que en los círculos poéticos actuales se denomina existencialismo de PH no consiste en otra cosa que impregnar a la poesía de objetos comunes y dejar que se vean de la manera más cruda posible. Una nada visible seguida por la cámara de un objetivismo berreta. Una torpe imitación de Januzzi y treinta años retrasada. Se podría decir que estos poemas se escriben como se habla, o peor, como si nadie escuchara. Roman Jacobson, formalista ruso, se pregunta en lingüística y poética ¿Qué hace que un mensaje verbal sea una obra de arte? Podríamos responder que la función poética del lenguaje se da cuando claramente no hay transparencia en la comunicación. Esta opacidad del mensaje tiene que ver con que no nos deja pasar directamente aquello de lo que habla, quedándonos en el modo en que se dicen las cosas. En la función poética importa el cómo se dice en contraposición a la función referencial en la que importa qué se dice. Es evidente que los cambios introducidos en el lenguaje van a modificar el contenido. Cuando se decide usar una metáfora en vez de decir un dato concreto, se está afectando el contenido del mensaje que se está transmitiendo. Esa opacidad es estructural en la poesía. Es necesario que el que escucha un poema pueda escribir su propio poema desde esas endijas de la palabra. Un poema que a la vez active en el lector una serie de asociaciones que lo multipliquen y que expandan su espesor poético. El existencialismo de PH habla del chino de la vuelta, del portero, de las tías, de las várices, de las estrellas de televisión. Pero más allá de estas temáticas, se hacen peligrosas concesiones utilizando un lenguaje sencillo, fácil, asequible, digerible. Algunas simplificaciones recuerdan al lenguaje periodístico que agudiza su llaneza para que lo entiendan todos. De ninguna manera la poesía puede permitirse esta transparencia vacía. Reducir los poemas a la función referencial de poéticas políticas regidas por un catecismo staliniano o contar la realidad casi común e informativo son operaciones de dudosa eficacia para la poesía. El lenguaje poético tiene su técnica, sus recursos. El mismo Jacobson plantea que la lingüística debe sobrepasar los límites de la poesía y tampoco el análisis lingüístico de ésta no puede limitarse a aquella. La poesía es un tipo de lenguaje y el campo de acción del lingüista es cualquier lenguaje. Ni un lingüista puede estar ciego a los problemas del lenguaje ni un poeta puede ser indiferente a los problemas que plantea la lengua. En este sentido, la poeta ensayista y lingüista Yvon Bordelois, Bordelois, reflexiona. La palabra poética es violencia contra la palabra establecida pero se trata de aquella violencia que señala el Evangelio cuando dice que sólo los violentos arrebatarán el reino. Walter Benjamin habla de los martillazos necesarios con los que el escritor debe forjarse un nuevo lenguaje golpeando a contrapelo la costra que ciega a la palabra desgastada por el uso. La máscara que ahoga a la palabra convencional La rigidez que asfixia a la palabra burocrática Cierro cita La palabra del poeta necesariamente tiene que estar cargada de sentido. El existencialismo de PH empobrece los poemas Desnuda su lenguaje pornográficamente El poema debe abrir sentido Debe eludir tanto el camino transitado como el hermetismo elitista Debe elaborar nuevas metáforas que abran nuevas puertas en viejas palabras El lenguaje y la potencialidad inacabada de su función poética son las herramientas Y sin cuidad Su personalidad Mis Arrebatas Qu current Tú hatten